Uno toma un texto y dice, haz algo artístico con este texto. ¿Qué pasa con esa indicación? ¿El estudiante tiene que pensar en el texto? ¿Sí o no? ¿Se prende la parte cognitiva? ¿Uno tiene que ser creativo? ¿Sí o no? Y cuando uno ve que todo el mundo ha sido creativo, empieza a valorar y admirar a todos los compañeros en vez de competir con ellos. Entonces, con una sola indicación, uno hace prenderse al estudiante. No lo tratamos como partes, como silos. Vemos que el estudiante es un organismo holístico y lo tratamos así. ¿Cuáles son las destrezas que buscan todos los de STEM? Creatividad, pensamiento crítico. ¿Le suena este familiar? Comunicación y colaboración. ¿Y dónde conseguimos esas destrezas? De las humanidades. Buscamos, buscamos por todas partes, pero ya como hemos ya exiliado y rechazado las humanidades, no sabemos por dónde agarrarnos a buscar las destrezas siglo XXI. Entonces, tenemos muchas responsabilidades los humanistas y tenemos que salir otra vez del claustro. Y ustedes todos tienen que buscarnos y aliarse con los humanistas. Es básico. Para trabajar los sentimientos, uno necesita un vocabulario amplio y sutil. Uno tiene que ser inteligente para ser sano. La educación socioemocional y la intelectual tienen que ir de la mano. Pretextos funciona porque una facilitadora puede formar a otros facilitadores que forman a otros más a su manera. Yo soy Lumna, mediadora intercultural. El curso de Pretextos ha sido muy interesante, la verdad. Es una herramienta que me ha aportado mucho como mediadora porque el ser una facilitadora es eso, es el decirles, tienes que ser un facilitador, apoyar a los compañeros, enseñarles para que ellos también puedan hacer al igual que estás haciendo tú. El resultado es que todas las personas que hacen el curso, de pronto su cabeza hace clic. Me llevo muchas ganas de llegar a clase, de revolucionar a mis alumnos, de romper con lo estereotipado, un poco con el sistema educativo que nos vienen y más allá del currículum, poder hacer grandes cosas. He puesto no pedir permiso, actuar. Eso es para mí la revolución. Es decir, romper con todo y crear algo nuevo. Hoy se ha dicho una cosa muy interesante, que había que vaciar al docente, que esta es una historia como una idea muy revolucionaria. Siempre pensamos en la formación del profesorado como que hay que llenar al docente. Y yo creo que es que al docente no hay que llenarle, sino que hay que trabajar con las metodologías, con el método Pretextos, que lo que hace es realmente generar el cómo y no generar el qué. Porque el qué, ¿dónde está ahora mismo? En Google. Efectivamente. Entonces, lo que hay que hacer es desarrollar un pensamiento crítico en el docente para seleccionar bien lo que hay en Google. Yo que trabajo con los futuros maestros, que descubran que el arte es una herramienta de aprendizaje muy potente. Reivindicar que es una producción cultural, o sea, estamos haciendo cultura. Este tipo de esfuerzo son detonantes realmente de un cambio, que es lo que buscamos dentro de lo que es la educación y el arte. Hacer entender a los docentes que el arte puede ser un vehículo para educar. ¡Gracias! ¡Gracias!